¿Cómo le va? Edición especial de Diplomacia Parlamentaria. Argentina fue sede del Congreso de Parlamentarios del G20, de presidentes y de presidentas de parlamentos de todo el mundo. Durante tres semanas vamos a estar dándole a conocer, vamos a estar informándolo de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado aquí en el Congreso Nacional. Señor Martín Di Natale. Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? Bueno, como dijimos, una edición especial. Te vamos a presentar todo lo que pasó aquí, todos los debates y lo que fue, por supuesto, el documento final que se va a presentar a los presidentes del G20 desde este foro de parlamentarios del G20. Títulos y enseguida los primeros invitados. La apertura del Congreso estuvo a cargo de las autoridades del Parlamento argentino, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Así es, Fernando. Vamos con esta apertura de la sesión especial del foro de parlamentarios del G20. Los parlamentos juegan un rol fundamental en este escenario porque la variedad de sectores que lo integran permite que la balanza entre la tradición y el progreso esté en un cierto equilibrio. Ojalá podamos construir consenso en torno al deseo común por lograr un desarrollo equitativo y digno. Hoy nos toca construir una nueva historia. Nos toca construir que en la agenda de las 20 economías más grandes de todo el planeta también exista una participación y una representación parlamentaria que refleje las prioridades de la gente a la que representamos pero que también nos genere las mejores condiciones para poder traducir esos compromisos globales en agendas y resultados nacionales y locales. En Diplomacia Parlamentaria nos preguntamos Martín lo que están discutiendo, la discusión de los parlamentarios ¿va a ser una discusión que posteriormente van a tomar los jefes de Estado en la reunión del G20? Bueno, quién mejor para saber de eso, quién mejor para respondernos de eso que Federico Pinedo, presidente de Provisión del Senado Muchas gracias Federico por estar aquí en Diplomacia Parlamentaria Está en mi casa de antes Así es Bueno, la pregunta es esa justamente Si crees que Macri va a tomar, o por lo menos Macri como presidente del G20 parte del documento que sale de aquí, de este foro de parlamentarios del G20 para trasladarlo a esta cumbre de presidentes del G20 que se va a realizar en Buenos Aires fin de noviembre Mira, en realidad el G20 era un mecanismo de consulta de ministros de economía hasta el año 2008 cuando vino la gran crisis de las hipotecas de Estados Unidos y el colapso financiero general que generó esa estafa empezó a convertirse en una reunión de presidentes y ahora es una reunión anual larga, todos los años en donde se reúnen varias organizaciones antes de la reunión de presidentes entonces está la reunión de mujeres, la reunión de los negocios del G20 la reunión de los parlamentarios, que es esta que estamos haciendo nosotros ahora y varias otras reuniones del trabajo y de distintos temas y todo eso se tiene en cuenta en la reunión de presidentes que es la última, esa va a ser a fin de noviembre acá en Buenos Aires Me parece que lo que refleja al G20 son varias cosas primero, ahí está el 85% de la producción del mundo y está a dos tercios de la población del mundo está China, está India, está Rusia, está Indonesia, está Japón está Australia, está Canadá, está Estados Unidos, está Europa está América Latina, México, Brasil y Argentina y lo que toda esta gente trata de hacer es tenemos problemas que son de todos, problemas que son globales vamos a buscarle soluciones globales o sea, soluciones entre todos tratemos de construir instituciones y soluciones en conjunto para resolver esos problemas y son problemas dramáticos como el cambio climático o revolucionarios como la revolución digital o el tema de las migraciones que en este momento debe haber más de 60 millones de refugiados en el mundo y varios cientos de millones de migrantes o el tema de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo que en algunos países es más lento pero son cambios que van claramente en una dirección con velocidades diferentes entre los distintos países pero que bueno, lo que se buscan es dominarlos en conjunto en una especie de experimento de lo que se llama multilateralismo que los problemas no lo solucionan a un país que es el líder del mundo sino que se solucionan en conjunto entre gente que tiene distintas religiones distintas razas, distintas culturas pero problemas similares Ahora, ¿hay más diferencias que acercamientos o no? ¿o hay más posibilidades de acercamiento que diferencias? Y poco a poco, cuando la gente se enfoca en discutir problemas en lugar de discutir ideas, intereses míos para jorbar al otro cuando tratan de... este es un problema ¿cuál es la solución? poco a poco van confluyendo las miradas por supuesto empieza habiendo miradas diferentes pero poco a poco se reconoce el problema como decía el general Perón, la única verdad es la realidad así que ahí empiezan a trabajar y a encontrar acuerdos Pero ahí hay un tema, por ejemplo, de los que vos mencionás Federico, que es, por ejemplo, el cambio climático que es un tema que Estados Unidos pegó el portazo en la cumbre de Alemania no suscribe al Acuerdo de París ¿cómo, por ejemplo, puede manejar la Argentina como presidente del G20? este tema tan complicado, tan álgido por la postura que trae Estados Unidos Bueno, primero, muchísimos países adhirieron al Acuerdo de París entonces muchísimos países están trabajando para disminuir los efectos negativos para el cambio climático en Estados Unidos esto tampoco es gratis retirarse porque ellos han tenido ahora, después de eso una presión muy grande, interna, dentro de Estados Unidos de gente que quiere proteger al planeta, digamos así que ellos, por más que estén afuera del Acuerdo de París han tenido que ir tomando decisiones que van acercando las posiciones ¿Cómo va a enfrentar la Argentina? ¿Cómo va a enfrentar Argentina como presidente del G20? Este documento final en la cumbre de presidentes por ejemplo, con una postura muy fuerte que viene de Estados Unidos con proteccionismo las posturas de China, de la Unión Europea e inclusive de la Argentina hacia el multilateralismo en detrimiento del proteccionismo de Donald Trump Bueno, es un tema difícil yo creo que desde el punto de vista de la competencia económica la competencia que se ha lanzado entre Estados Unidos y China impacta de lleno en todo el resto del planeta la Argentina es multilateralista la Argentina no cree que un solo país va a decir va por acá y todos los demás van por atrás sino que en realidad se generan distintos focos de poder y de trabajo y de comercio y de producción y esa es la interacción que nosotros queremos que funcione con reglas claras iguales para todos y muchos países acompañamos con el mismo pensamiento así que esa es la posición nuestra frente a los conflictos en el G20 Mauricio Macri ahora es el presidente del G20 este año le tocó a la Argentina y el presidente es Macri y el presidente Macri tiene una relación personal importante con algunos de los principales líderes del mundo entre ellos con Trump entre ellos con Trump que se conocen de cuando Mauricio era chico y tuvo un trabajo que empezó como una confrontación contra Trump en la vida privada y terminó en un acuerdo ¿Eso juega a favor, digamos estas relaciones personales? Eso juega a favor pero además el rol de la Argentina gracias a la acción del presidente Macri en este momento es de amigable componedor de las partes y es bastante común que todos los días cualquier día quiero decir haya uno de estos presidentes de países de los principales 20 países es que hable con el presidente Macri y tiene un problema con tal tema cómo enfocamos tal cuestión y el presidente Macri media, habla con otros yo creo que ese es el rol que está haciendo la Argentina en este momento veremos cómo sale el G20 hay gente que dice que puede fracasar y no se ponga ningún acuerdo en nada pero todo indica por cómo han venido haciéndose las reuniones del G20 previas todas estas guantes que va a haber acuerdos importantes así que veremos falta poco falta poco para que sea la reunión de jefes de Estado del G20 y mientras tanto hay una gran discusión en lo que tiene que ver con el G20 de los parlamentarios Senado Federico Pinedo gracias gracias a ustedes vamos ahora enseguida a un nuevo invitado en esta edición especial de Diplomacia Parlamentaria muchos temas para discutir en esta cumbre muchos temas para discutir aquí en Diplomacia Parlamentaria Antonio Guch representante de la OCDE nos está acompañando en este momento ¿cómo le va Anthony? muy bien contento de estar aquí gracias por acompañarnos Martín bueno gracias por estar aquí y con un tema central que es la negociación también de la Argentina para el ingreso a este grupo de países más desarrollados del mundo ¿en qué punto estamos hoy? ¿cómo está la Argentina hoy? si tuviéramos que calibrar de 1 a 10 ¿cuán cerca está la Argentina de entrar a la OCDE? si me permite no le voy a dar un grado de 1 a 10 pero le voy a dar una imagen deportiva el Fórmula 1 Argentina acaba de hacer giros al circuito para clasificarse en la parrilla de salida ha quedado primera ¿se clasificó por lo menos? ahora está en la parrilla de salida en el primer lugar está Rumanía también en esa primera fila y lo que se está esperando es que se dé el pistoletazo de salida formal del proceso en el Fórmula 1 hay un horario y empieza la carrera en la diplomacia internacional hay una complejidad porque existen muchas variables hay seis coches que están en esta parrilla y pues hay que ver en qué medida se puede llegar a diferentes soluciones en función de los diferentes países que desean empezar este proceso formal de hacerse miembros de la OCDE el caso de Argentina también yo diría que es un caso muy interesante y en algunos casos también una mejor práctica porque yo llevo en el organismo diez años estuve presente para la ampliación muy importante que se dio en 2010 y trabajando previamente con países que incluyeron a Chile y cuando comparo la situación en Argentina por ejemplo con la situación vivida con otros países previamente hay un elemento fundamental que os diferencia y tiene que ver con la Cámara de Diputados y el Senado es decir que existe un consenso absoluto por parte de fuerzas políticas en lo que se refiere a querer ser miembros de la OCDE y eso es muy importante ¿por qué? porque el compromiso para un país es de país no es de partido político no es de presidente es de por vida o sea que cuando uno entra en la OCDE pues ya no hay ejemplo de país que se haya salido y los gobiernos pues van y vienen el país sigue presente y es algo permanente y también bueno pues el Congreso y la Cámara y el Senado siguen presentes y el hecho de que exista ese grado de consenso yo creo que es muy meritorio porque es muy complicado sabemos que existan consensos en política hoy en día vivimos momentos muy álgidos muy difíciles y eso ha calado en la opinión dentro de la OCDE los países miembros de la OCDE que son los que tienen que tomar esa decisión sobre el pistoletazo de salida con lo cual creo que Argentina ha hecho lo que tenía que hacer ahora ya pues es una cuestión un poco de esperar que otras variables ya se clarifiquen hay un elemento importante que tiene que ver también con nuestro vecino cercano que es Brasil y se estaba pendiente también de los comicios electorales bueno esos ya se han dado ahora con lo cual pues es posible que las cosas se clarifiquen en los próximos meses Antonio la OCDE ya viene trabajando con Argentina en lo que tiene que ver con la reunión del G20 la OCDE trabaja con con el G20 cuando fue la inauguración de este foro usted mencionó que también van a trabajar con Japón que forma parte de la OCDE y que va a hacer la nueva digamos el próximo año la reunión del G20 esto le da ventajas a la Argentina ya de estar trabajando casi de manera conjunta yo creo que las cosas se complementan el hecho de que se le haya encomendado a Argentina la presidencia del G20 ya de por sí es un de alguna forma tiene mucho mérito es una medalla porque tomar esta responsabilidad es algo pesado es algo pues que es complejo y sobre todo que estamos viviendo unos momentos políticos donde no es así como que la cooperación internacional sea algo que en lo cual estén de acuerdo todos los países como hace diez años donde no se cuestionaba hoy en día se están cuestionando muchas cosas se están cuestionando para qué sirven organismos internacionales para qué sirve el G20 para qué sirve la OCDE y nosotros tenemos que tener la capacidad de responder a estas preguntas no a partir de la base de que tenemos un derecho divino a existir sino demostrar con los hechos que esta coordinación puede dar frutos importantes y yo creo que el último año bajo la presidencia argentina que va a culminar en breve pues se han puesto sobre la mesa unos temas muy importantes por ejemplo hasta la fecha no se había tratado el tema del futuro del trabajo el futuro del trabajo nos importa a todos a vosotros a mí a mis hijos es algo que el ciudadano medio entiende como preocupación o con entusiasmo diciendo que bien pues ahora existen posibilidades que no existían antes yo quiero hacer maravillas pues poner en la agenda temas que entiende la gente que entiende el ciudadano que vota yo creo que eso es un elemento muy importante que deja como legado argentina y se han tratado temas de digitalización que ya venían de la presidencia alemana que de nuevo son muy importantes esta mañana se ha hablado de en qué grado tendrían que abordarse cuestiones que tienen que ver con la democracia con el funcionamiento de la democracia en esta era de digitalización de las fake news de algoritmos de sistemas que a lo mejor de alguna forma hacen que la democracia no funcione de la forma que debería funcionar y estos son elementos que yo creo que son muy interesantes de cara al futuro y que son de buen augurio en lo que se refiere a la relevancia que tiene el G20 de cara a la presidencia japonesa y más allá Ahora Anthony usted que es un hombre con experiencia en estas cumbres este foro que es novedoso por otro lado el foro de parlamentarios en qué medida cree que estos resultados que pueden llegar a surgir de este foro pueden ser tomados o no en cuenta por los presidentes en esta cumbre que se va a dar a fin de noviembre aquí en Argentina En gobierno el poder ejecutivo es el poder ejecutivo y el poder legislativo es el poder legislativo y el uno no funciona sin el otro con lo cual yo creo que de alguna forma esa aporta una respuesta a una pregunta en la medida en que en el momento en que los parlamentos y las legislaturas toman la decisión de juntarse primero de todo lo que están reflejando es la importancia de lo que se está llevando a cabo por parte de organismos como el G20 la importancia también de que los legisladores tengan un ojo sobre esto tengan la capacidad de influir en ello y os voy a dar un ejemplo muy concreto sin que exista de alguna forma formalizado una estructura como un P20 pues que podría emerger de esta iniciativa que ha tomado Argentina durante su presidencia nosotros llevamos muchos años trabajando sobre los estándares en materia tributaria y fiscal a nivel mundial a petición del G20 desde 2008 2009 ustedes recordarán la época donde los paraísos fiscales pues existían y si la gente se quejaba pero bueno muchísima gente tenía su dinero en esos paraísos incluidos partidos políticos incluidos pues muchos actores hoy en día no es así hoy en día los paraísos fiscales pues ya se han cerrado se revelan muchas cosas del pasado y los periodistas hacen una gran labor también de descubrir elementos los Paradise Papers los Panama Papers que también son parte de nuestra democracia que los periodistas tengan esta capacidad de descubrir elementos lo que pasa es que ahí se está hablando de un poco de las prácticas del pasado y son los legisladores que tomaron los estándares que desarrolló la OCDE a petición del G20 para cerrar los paraísos fiscales son los legisladores los que tomaron esa responsabilidad a nivel nacional y regional de legislar para que ese deseo se convirtiera en una realidad y eso es algo muy tangible para la persona que vota la persona el ciudadano medio que de nuevo puede decir bueno para qué sirve esta cooperación internacional aquí en Argentina si el gobierno argentino tomara una decisión unilateral de cerrar actividad de paraísos fiscales para los argentinos es muy posible que los argentinos se sublevarasen y dijeran bueno pues que el resto del mundo lo está haciendo o sea que nosotros no podemos pero todos los otros es como en el deporte todos están dopando menos nosotros habría un problema ahí es donde uno ve para qué sirve esta cooperación internacional hace falta reglas del juego para todos para que ya no haya lugar en el mundo donde uno pueda poner su plata y que eso esté encubierto etcétera es fundamental el segundo elemento tiene que ver no ya con algo ilegal sino con algo que es injusto y es que las grandes multinacionales que en el siglo XX a mediados del siglo XX no existían pues hoy en día vivimos en un mundo muy diferente digitalizado pero con actores internacionales inherentes y cómo tributan bueno pues el sistema que se creó en el siglo XX la OCD fue muy importante instrumental en ese proceso tenía que ver con bienes esencialmente porque las empresas pues lo que hacían era que comerciaban bienes físicos hoy en día la mayor parte de lo que se comercia y lo que se intercambia son bienes intangibles la propiedad intelectual la marca el branding el marketing y todos esos elementos de alguna forma han permitido que las multinacionales utilizaran el sistema de tal forma que no no pagar impuestos y eso es algo que el ciudadano medio de nuevo y el legislador lo tiene que mirar y decir esto ya esto ya no me va y el G20 le pidió a la OCDE de nuevo por favor establezcan estándares para que esta situación injusta deje de existir y en eso estamos ahora mismo y estamos viendo los frutos de ese trabajo hay dinero que le está llegando a los ministerios de Hacienda de Finanzas de los países y ese dinero luego pues obviamente tiene que llegarle a la ciudadanía para que digan muy bien bueno pues ahora entiendo de qué va esto no solamente es un ovni que llega aquí a Buenos Aires y los bonaerenses dicen bueno es que yo ahora no puedo moverme por mi ciudad y solo ven los elementos negativos sino que hay que tener esa capacidad de articular elementos reales positivos de impacto real en la vida de un ciudadano que no serían posibles si no fuera por el G20 si no fuera por la labor que nos encomendaron si no fuera por los legisladores que luego toman las riendas y dicen esto lo vamos a implementar y lo vamos a hacer todos juntos para que ciertas prácticas que ya son ya no se aceptan por la ciudadanía dejen de existir muy bien Anthony gracias por el estado en Diputados Televisión y felicitaciones por el trabajo que hicieron aquí en Buenos Aires pero también el que van a hacer cuando sea la reunión cumbre de jefes de estado muchas gracias nos reencontramos en unos minutos nada más la actividad no solo se desarrolló en el recinto en el cual fue la discusión del foro de parlamentarios del G20 hubo y muchas reuniones de los grupos de amistad de amistad de la República Argentina con otros países principalmente a aquellos que conforman el G20 así es vamos a verlos en Diplomacia Parlamentaria esta edición especial esta es la primera reunión el grupo está recientemente constituido había diputados de casi todo el arco político que representa el Congreso Argentino y creemos que es el primer encuentro de una serie de encuentros que van a mejorar las relaciones bilaterales entre la Argentina y los países miembros del Unión Europea ¿Cuál es la primera reunión de la República Argentina? ¿Cuál es la primera reunión I would like to thank the Argentine Partners for organising this P20 Conference in Buenos Aires why the G20 is celebrating its 10th anniversary and the G20 is an established foro to discuss issues of huge importance for the future development of our world but it's important that the G20 is not only seen as a meeting of government leaders and heads of state but we also include a parliamentary level because we parliamentarians are the elected officials at least when we come from democracies representing our citizens and that's why it was very helpful to discuss important issues of the Argentine presidency of the G20 at this assembly at this meeting in Buenos Aires this of the integration or the agreement that was discussed between the Mercosur and the European Union requires necessarily of a policy of the two blocks of permanence in the time and that it doesn't depend as much of the political and so we have to know what people think what people think what people think what people think that belong to the EU as the Mercosur with reference to the advantages and the bondage and we continue analyzing what happens in the P20 in the reunion of parliamentarians pensando in the reunion of the Estado of the G20 and many people are talking about what can happen between the Mercosur and the European Union Martín so is Fernando y que mejor oportunidad en esta edición de Diputados TV que tenerlo a José Ignacio Salafranca con nosotros eurodiputado actualmente fue embajador de la Unión Europea en la Argentina y uno de los hombres claves en esta negociación de la Unión Europea y el Mercosur en este momento bueno el desafío es claramente ver que se puede llegar a lograr en cuanto a acuerdos de Unión Europea Mercosur y si hay posibilidades de presentar esto como una posibilidad para la cumbre de presidentes del G20 bueno este acuerdo Unión Europea Mercosur primero hay que decir que es un acuerdo importantísimo nosotros como Unión Europea después de los cambios que se han producido y que estamos analizando en esta cumbre parlamentaria del G20 hemos tratado de buscar acuerdos preferenciales con muchos países del mundo una vez que el acuerdo prioritario que teníamos en nuestra agenda que era el acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos después de la llegada de la nueva administración americana pues ha caído y en ese contexto llevamos muchos años yo diría demasiados negociando este acuerdo de asociación política concertación económica y cooperación con el Mercosur un acuerdo que es para nosotros yo diría tres veces más importante que el acuerdo con Japón siete veces más importante que el acuerdo que hemos concluido con Canadá y es un acuerdo en el que tenemos el 100% de la parte política terminada concluida la negociación el 100% de la parte de cooperación y el 90% de la parte comercial queda un 10% sin que uscita toda una serie de productos sensibles llevamos prácticamente un año perdido porque el objetivo que nos marcamos era haber concluido este acuerdo en diciembre del año pasado en Buenos Aires con motivo de la ronda ministerial de la Organización Mundial de Comercio y ahora surge una nueva oportunidad con motivo de esta reunión del G20 en Buenos Aires y desde la Unión Europea y desde el Parlamento estamos haciendo todos los esfuerzos para que se convoque una ronda a nivel ministerial de negociación que pueda realmente producir este resultado por el que llevamos trabajando ya desde hace diría demasiados años Ahora José Ignacio esa ronda de negociaciones de conversaciones se tiene que dar una vez finalizado la reunión del G20 pensando ya en lo que sería el próximo año o previo No, nosotros estamos pensando que la reunión del G20 sería la culminación y el anuncio de este proceso para eso la fecha que estamos barajando que está barajando la Comisión Europea es celebrar esta reunión a nivel ministerial es decir los comisarios europeos encargados de comercio y de agricultura que son las partes fundamentales de esta negociación con los ministros de Asuntos Exteriores del Mercosur a mitad de este mes de noviembre quizás esta reunión debería ser precedida de una reunión de técnicos o de jefes negociadores pero sabiendo que tienen esa reunión a nivel político porque en este momento lo que hay que hacer es destrabar en los cuatro o cinco productos que están en este momento todavía bloqueando la conclusión de este proceso dar ese impulso político para tratar de superar esas dificultades y el objetivo sería anunciarlo en la cumbre del G20 cuando el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y el presidente del Consejo Europeo Donald Tus vengan a encontrarse con sus socios del grupo poder anunciar este acuerdo tan esperado evidentemente hay circunstancias que todavía complican este último esfuerzo negociador y evidentemente las elecciones en Brasil con la llegada de una nueva administración pues podrían suponer un factor de complicación pero nosotros entendemos que esta oportunidad que se nos presenta es una oportunidad única y estamos trabajando para intentar superar estos últimos obstáculos que quedan y poder concluir un acuerdo que va a reunir a dos de los cinco bloques económicos más importantes del mundo 750 millones de personas y va a abrir grandes oportunidades para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas a ambos lados del Atlántico es decir que hoy en gran medida está condicionado esto por lo que diga o los acuerdos internos que pueda haber entre Temer y Bolsonaro en Brasil para que esto de alguna forma se destrabe y llegue a presentarse en la cumbre presente desde G20 bueno en realidad el proceso es un proceso digamos entre la Unión Europea y el Mercosur el Mercosur ha presentado una última oferta a finales de la semana pasada una oferta que ha sido muy bien acogida por las autoridades de la Unión Europea en Bruselas y en teoría el proceso negociador está siguiendo su curso normal un curso en el que como he dicho antes solamente queda una parte muy reducida en términos de porcentaje muy simbólica desde el punto de vista de su significado económico pero que está circunscrita al tema de los coches para la Unión Europea al tema de una cuota a un producto en concreto del sector agrario que es la leche al tema de las indicaciones geográficas que es un punto importante y también de los transportes marítimos entendemos que después de la propuesta que ha presentado el Mercosur el fin de semana pasado las condiciones se han las posiciones se han aproximado muchísimo y este proceso negociador sería susceptible de culminar con éxito evidentemente bueno hay un problema interno dentro de uno de los miembros del Mercosur que es Brasil que acaba de tener unas elecciones presidenciales pero nosotros entendemos que no debería ser un obstáculo ese cambio de la administración para un proceso que ha culminado o está a punto de culminar desde el punto de vista negociador y que luego tendrá que ser ratificado por los parlamentos de los estados miembros del Mercosur de los estados miembros de la Unión Europea y por supuesto del Parlamento Europeo que saben que la parte más importante de estos acuerdos que son de asociación política concertación económica y cooperación entra provisionalmente en vigor una vez que el Parlamento Europeo lo ratifica es decir que el proceso está siguiendo su curso normal ha habido una interferencia nosotros también vamos a tener elecciones europeas en mayo del año que viene y por lo tanto entendemos que las circunstancias nos brindan una ocasión única para poder concluir este acuerdo que en fin muchas veces abusamos de los calificativos pero no dudaría en afirmar que sería un acuerdo histórico por el significado por el alcance y por la señal que enviaría al mundo en estos momentos de tentaciones proteccionistas es decir que no habría digamos motivos para que fracase la posibilidad de este acuerdo bueno yo creo que con generosidad con altura de miras y sabiendo que estamos tan cerca pues creo que todos deberíamos poner en valor las posibilidades de este acuerdo que supondría más de un 92% de liberalización de nuestros intercambios es decir la Unión Europea paga y sus empresas pagan aranceles muy elevados todos los años por importe de 4.000 millones anuales y el Mercosur es el único bloque de la región de América Latina que no puede hacer llegar sus productos en condiciones preferenciales a un mercado de alto poder adquisitivo como es el nuestro por lo tanto la comisaria Malström siempre dice que a diferencia de las competiciones deportivas globales donde hay ganadores y perdedores en los acuerdos comerciales las dos partes pueden ser ganadoras y entendemos que las ventajas para nuestros ciudadanos para nuestras empresas serían realmente muy notables si conseguimos culminar esta negociación y por lo tanto poder alcanzar este acuerdo ¿Se va a plantear desde aquí desde el G20 de parlamentarios digamos de alguna manera este mensaje también es decir un mensaje de apertura de multilateralismo de la necesidad de que los parlamentos también de alguna forma esbocen y que se traslade este requerimiento a los jefes de estado esta ansiedad de un mundo más abierto si claro es decir nosotros estamos convencidos y somos firmes defensores de estos principios entendemos que comercio es progreso que comercio es paz que comercio es prosperidad y por lo tanto vamos a hacer una apuesta clara en favor de estos principios que nos animan evidentemente nuestra agenda como miembros del parlamento europeo quiere decir que somos una delegación de 10 diputados del parlamento europeo de todos los grupos políticos no solamente vamos a prestar nuestro concurso a este ejercicio del P20 sino que lógicamente pues vamos a mantener contactos bilaterales con vistas a tratar de impulsar este proceso en el que Argentina ha venido jugando un papel muy destacado este proceso que ha pasado por muchos altibajos y por muchas dificultades ha conseguido una velocidad de crucero mucho más rápida desde la llegada de la nueva administración y por lo tanto aprovecharemos esta visita para ponernos en contacto con las autoridades responsables del acuerdo son 10 diputados 10 euros diputados que son los que nos visitan en esta reunión del P20 los 10 piensan lo mismo cuando se hablan de temas como por ejemplo el acuerdo Mercosur-Unión Europea bueno hay que decir que o hay alguna diferencia no quiero decir que el parlamento europeo está constituido por diferentes grupos políticos y evidentemente no todos pensamos de la misma manera es claro que hay grupos políticos digamos los grupos de la izquierda radical es decir los grupos más vinculados a lo que era el partido comunista se llama izquierda unitaria europea no creen en los beneficios que comportan los acuerdos de libre comercio pero así le puedo decir que hay una amplia mayoría en la cámara es decir yo pertenezco al grupo del partido popular europeo somos el principal grupo político tenemos 216 diputados el grupo de los socialistas europeos tiene 180 diputados el grupo de los conservadores y reformistas tiene 80 y tantos diputados el grupo de los liberales es decir hay una amplia mayoría en la cámara que se ha pronunciado ya usted sabe como le decía antes que el parlamento europeo tiene que ratificar estos acuerdos hemos ratificado como parlamento europeo el acuerdo con Canadá nos estamos preparando para ratificar pronto el acuerdo que la Unión Europea ha firmado con Japón y en la cámara pues hay una amplia mayoría en favor de la realización y de la conclusión de estos acuerdos evidentemente muchas veces las voces minoritarias o que tienen menos representación hacen mucho ruido pero la realidad es que una amplia mayoría y un consenso amplio entre los grupos políticos se lo digo yo soy el ponente de este acuerdo en el parlamento europeo pues entendemos que va a haber un pronunciamiento como ya hemos hecho en otras ocasiones anunciando la necesidad de poder cerrar esta negociación en los plazos más breves posibles los 28 estados miembros de la Unión Europea en las cumbres que han tenido también han hecho un llamamiento por en favor de la necesidad de concluir este acuerdo rápidamente y por lo tanto estas cosas siempre tienen sus dificultades pero le puedo decir que habrá y hay ya una amplia mayoría en favor de este acuerdo Muy bien José Ignacio gracias por el estado en Diputados Televisión y acompañarnos con estas reflexiones Muchísimas gracias a ustedes Martín nos vamos a la pausa bueno como no seguimos aquí en Diputados TV en este especial del G20 de parlamentarios Más opiniones más protagonistas de esta cumbre de parlamentarios del G20 y nos acompaña Cornelia Smith-Lierman diputada nacional por el PRO por esta ciudad de Buenos Aires presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores bueno balance de estas reuniones previo en definitiva a lo que va a ser de la reunión de jefes de Estado del G20 Acá sentados con ustedes feliz y con mucho orgullo porque también el trabajo que están haciendo ustedes de poder entrevistar a gente maravillosa que viene de afuera el intercambio que muchas veces es más jugoso el que uno tiene en las pausas que en los propios paneles pero también paneles con posiciones muy interesantes entonces donde uno se da cuenta que la diplomacia parlamentaria juega un rol fundamental hoy en las relaciones internacionales y que lo tengamos aquí en Argentina en nuestra casa donde debatimos es lo más Diputada ¿cómo se gestó esta reunión de parlamentarios del G20 teniendo en cuenta que hace 5 años que no se lograba? La verdad que fue una reunión que tuvimos nosotros acá dentro del Parlamento argentino yendo a una reunión de la Unión Parlamentaria Internacional y después de la OSD y dijimos y como había tantos capítulos de diferentes temas incluso hay uno de Justicia 20 dijimos ¿por qué no hacer uno de los parlamentos en especial porque después las medidas que se tomen en el G20 tienen que pasar por los parlamentos? Y bueno y ahí averiguamos que ya había habido algunas reuniones hicimos una presentación oficial nos la aceptaron así que esta es la primera reunión si bien no es institucional es la primera reunión formal que estamos teniendo de parlamentarios ¿la idea es que sea institucional? ¿que año tras año se logre? Es por lo que vinimos hablando con los líderes parlamentarios algunos les gustaría que fuera otros no sé creo que si tenemos suerte puede ser algo que también ahora se plasme en la declaración estamos pensando a ver si hay quórum como para decir que veríamos con agrado que se vaya institucionalizando este espacio pero bueno final abierto diputada ¿en qué temas concretos por ejemplo este tipo de debates generan un cambio en la gente? porque muchos se preguntan bueno se arma el G20 se arma el P20 el T20 ¿en qué cambia concretamente por ejemplo en temas bien concretos para el ciudadano común que hoy nos escucha por ejemplo? bueno primero el acercamiento con otros países hace que tomar medidas sea mucho más rápido después ver también los temas que en conjunto sobre los que tenemos preocupaciones por ejemplo hoy de nuevo saltó el tema de la importancia de trabajar todos contra el terrorismo incluso países donde uno quizás pueda sospechar que pueden haber salido terroristas o no están dispuestos a admitir que se necesitan todos luchar contra el terrorismo que el terrorismo es lo que frena el crecimiento e impacta directamente en el bienestar entonces eso es por ejemplo una decisión corporativa importante después también hay algunas resoluciones prácticas por ejemplo ¿cómo podemos hacer para en este desafío de los nuevos trabajos y la educación tener reconocimientos de los títulos universitarios o de las profesiones mucho más rápido internacionales porque hoy en el mundo globalizado todavía hay mucha burocracia después para temas bien puntuales entonces fue otro de los temas que se habló otro tema importante que también hubo acuerdo entre todos en fomentar el empoderamiento económico de la mujer y entonces que haya fondos económicos de la comunidad internacional a disposición pero que esos fondos lleguen rápido también a las mujeres porque a veces termina en organismos intermedios están los fondos a disposición pero nadie sabe después quién se beneficia entonces hacer un seguimiento que eso llegue también a mujeres concretas y poder hacer el seguimiento de que la mujer también puede crecer con eso que le llega esto quiere decir que hay más puntos de coincidencia la verdad que sí para mí hoy fue incluso ayer fue muy interesante escuchar también como en este mundo tan cambiante decíamos lo único seguro es el cambio porque está cambiando todo el tiempo escuchar a la delegación china decir la importancia de los medios que una prensa libre es la garantía para una democracia es la garantía para una lucha contra la corrupción entonces vos decís wow es importante esto también para el reconocimiento de los alemanes de la prensa como cuarto poder entonces es bueno saber que hay tantos consensos y es notable por ejemplo las posturas de cada parlamentario teniendo en cuenta su historia de cada país porque hay países que vienen con sistemas parlamentarios hay países que son presidencialistas muy exacerbados y eso me imagino que en el debate también se debe de notar ¿no? sí igual toda la la estructura que eso lo ha organizado la Unión Parlamentaria Internacional muy bien es tratar de enfocar más en lo que nos une y no en lo que nos diferencia entonces hay temas que quizás se dejan de lado pero se focaliza sí en los temas que vemos que tenemos similitudes entonces por ejemplo cuando hablamos de comercio justo es otro tema muy importante que saltó hoy en el donde se empezó a trabajar sobre el tema del empleo fue muy interesante escuchar a la parlamentaria india también decir la importancia del respeto de los derechos humanos en los trabajos y que el día de mañana lo que estábamos hablando algunos la importancia de quizás tener certificados internacionales sobre trabajo justo para saber si vos compras un artículo que ese artículo realmente está certificado que no hubo trabajo inhumano entonces es lindo poder encontrar tantas afinidades obviamente uno es cuidadoso con algunos temas pero creo que lo importante es resaltar esto de que tenemos una estrategia y una vía de trabajo común que en un mundo que está peleándose por todos lados creo que es muy constructivo por ejemplo ¿cuáles son esos temas álgidos o que hay que dejar de lado? no, bueno por ejemplo energía nuclear sí o no hoy se habló de la importancia de las energías renovables o sea nadie está en contra de las energías renovables ahora hay algunos que no están a favor de la energía nuclear entonces vamos más hablando de las energías renovables otro gran tema que tenemos por ejemplo que creo que también que es importante resaltar las reuniones bilaterales que es la gran oportunidad también para que diputados de la oposición de los propios puedan tener relaciones con los grupos parlamentarios de amistad de otros países y ayer nos comentaba el grupo alemán que en Alemania ya hoy nadie compra un producto que tenga transgénico o sea el 80% de los consumidores se niega a comprar algún producto que tenga algún transgénico y eso es un impacto para nuestras economías no impuesto por las leyes sino por el consumidor así que los parlamentarios dicen nosotros tenemos que sacar alguna resolución porque la verdad que la gente nos lo pide entonces es bueno muy importante los debates que se dan en el marco del P20 aquí en el Congreso de la República Argentina Cornelia es mil dierman gracias por estar en diputados de televisión bueno final del programa nos despedimos entonces Fernando Frakelli Martín nos vamos a reencontrar el próximo día viernes por esta señal por diputados de televisión esto fue diplomacia parlamentaria durante todos los viernes de noviembre 21 horas los estamos esperando gracias salud gracias 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 por ver el video.